Esta noche se me olvida que te di mi corazón, tantos besos que me diste me los lavo con alcohol. Hace poco más de un año que Susana Zabaleta se manifestó en contra de la música del rey de la taquilla Julián Álvarez por considerar que sus canciones denigraban a la mujer. Desde entonces mediáticamente se ha construido una enemistad entre ellos, incluso la Zabaleta, exhortó al cantante que le pidiera una disculpa a ella y a todas las mujeres. Hablando de este tema y ahora que Julián Álvarez se convirtió en padre por primera vez, es la misma Zabaleta quien celebró por todos los aires que Julián sea padre de una niña, pero vean por qué. ¿Qué tiene destinado a alguien para cada uno? Ahora sí va a pagar todas. Uy, chulito, vas a pagar todas y eso me da tanto gusto, me da tanto gusto que haya sido niña, vas a ver las canciones que le van a salir de esa boca. Pues más claro, ni el agua. Con imágenes de Enrique Tirado, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias!